Querida Carlita, yo creo que excelente, salvo que tenga cuidado con su mamá, porque está un poco así sensible, y si no la visita y se va a las tierras hidrocálidas, que se ella, o se tiene que viajar y navegar, es un buen momento para eso. Incluso, ella tiene Marte y todos ustedes, Marte está en Sagitario, se los he dicho, ya el aspecto se está yendo. Si no me hacen caso de su problema, y dentro de dos años va a aparecer ese aspecto. Oh, negocio al extranjero, cuidado con lado de la frontera, tiene que ser un amigo poderoso, es un extranjero. Es un viaje inesperado, van a conocer a una gente importante, miren en pocas palabras, Ultramar, es decir, una empresa foránea o transnacional, alguien les propone algo, y es un viaje inesperado que ganarían mucho más de lo que están haciendo siempre y cuando se decidan, porque también son codependientes, y ustedes son los líderes de su pareja, y aunque sean mujeres, andan mandando a la pareja, andan cuidándola, despréndanse un poco para que la posibilidad se vierta y se arroje ante sus vidas. En las demás áreas, oye, calita, corte. ¡Ay, qué bonito!